Hola, soy Tizo Hola, soy Tizo Salió ahí un momento el menú, creo, no lo sé seguro Hola, como decía, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Molitizo Hoy con un juego de Mario y Luigi Viaja al centro de Bowser Es un juego tipo RPG del 2009, ahí lo vemos Vamos a comenzar partidas y más preámbulos y empezar a jugar A ver, no quiero este, a ver, vacío, ahí, comenzar Vamos a darle Ciudad Champiñón Le vemos a los champiñones Champi, 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 voy a quitar el ratón de ahí No sé si se verá O estoy con el capturador, creo que no captura el ratón No lo sé Mami, ya estoy en casa ¿Qué tal el día? ¿No has vuelto demasiado pronto? Es que el profesor Kinana nos está soltando un raya Pero yo he conseguido escobillarme a escondidas Voy atrás de mi hijo que tengo Si sigues así, jamás te convertirás en un toad de provecho Vale, lo que tú digas, mami ¿Cuánto falta para comer? ¿Ya falta muy poquito? ¿Por qué no vas avisando a tu padre? A sus órdenes Y se va a avisar el padre Papá, a comer Papá 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 ¿A qué vienen esos gritos? Papá, papá está Oh, hola El papá Cariño, no Redonditis Esto debe ser lo que tiene el papá Bueno, pero De repente el reino champiñón se vio azotado por una misteriosa enfermedad La redonditis Esto lo tienen algunos sin ser Bueno Un día como otro cualquiera Los habitantes comenzaron a hincharse como balones Nunca antes se había visto una enfermedad tan terrible Todavía se desconocen los motivos Y mucho menos una cura Y cada vez son más y más los toads afectados por la misteriosa redonditis Ante tan grave situación La princesa Pitch Convocó una reunión de urgencia en su castillo Ahí vemos al castillo Ahí vemos a la princesa Vaya, la cosa pinta mal Jamás había visto algo así en este reino Si no hacemos algo pronto todo reino Que verá por contra de la redonditis Tenemos que hallar una cura cuanto antes Para devolver de nuevo la pata al reino Pero nunca antes nos habíamos enfrentado algo así Ni siquiera sabemos por dónde empezar No hay tiempo para lamentaciones Tenemos que hacer algo ya Venga, sí Que yo quiero jugar Una llorando Venga, vamos Princesa ¿Qué podemos hacer? Veamos He pedido ayuda a los espíritus de la estrella cobalto Pero todavía no hemos recibido respuesta Con permiso Vaya, hablando al rey de Roma Un espíritu de la estrella cobalto ¿Quiénes son? Marion Luigi O no No hay tanta ronza Este castillo es enorme Princesa Fijaos que pequeña es Hola a todos Me llamo Aurelia La princesa Pitch Me formó sobre los graves Entratando el reino Representa a los espíritus de la estrella cobalto He venido a lo antes posible Encantada Si le doy a la enter Empiezo A ver No Venga, sí ¿A que sí? Venga, vamos a acabar con la redonditis Esto, bueno Yo Quiero empezar a jugar Mucha intro Sabe qué hacer Vale Están investigando problemas similares Pero se ven los síntomas de la redonditis En la clínica también tratamos Yo era un modo de tener un avance Pero aún no hemos descubierto Ningún método de seguro Una revolución total Entonces No hay solución Al reino Está condenado No Ahora vendrán Mario y Luigi Que Que son los que van a salvar La situación Lógicamente El doctor Coquina ¿Ah? Hola Y se larga La enfermera Pero bueno Vaya El doctor no puede hacer nada Y este espíritu tampoco ¿A quién vamos a pedir ayuda ahora? A Mario y Luigi Hay cosas que ni siquiera Uno no puede conseguir ¿Qué vais a hacer? ¿Rendiros? No Tranquilizaros Ahí entran Ahí entran Ah Mario 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 ¡A Mario rápido Rápido ¡Rápido! ¡Woohoo! 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 ¿Qué le pasa a Luigi y a la patacoja? ¿Cómo? He comenzado a dar una reunión No te prisas, están todos esperando en la sala de reuniones ¡Corre! Vale Daos prisa, por favor Por lo tanto recuerdo Iconos de acción, venga, va Está bien, presta atención En la parte inferior derecha La pantalla Ahí Los iconos de acción presentan las acciones disponibles para Mario y Luigi Muy bien Ahora mismo muestra un salto especial para que ambos puedan realizar el siguiente icono Cuando Mario se haya acercado determinadamente veréis como cambia Hablar Muy bien Vale Vale Pues ya está, ¿no? Vale, pues venga Mirad los números bajo los iconos Muestran la vida de ambos A 30 y 24 parece que vale Venga, vamos al lío No No, no, no hace falta, no Quiero escogar Sí Venga Vale Vengo al salto Con este Venga La sala de reuniones está Tras la puerta del pondo Que sí, que sí No, no No, voy a ir a la sala Porque quiero empezar a jugar Mira que hay aquí Una monedica Muy rica Vamos por aquí Y esto Y esto ya entraremos en la sala de reuniones ¿No? Espero Venga, que pa' hoy Eso me ha dado Guardar y seguir Ah, esto es para grabar Guardado Muy bien Y ya a partir de aquí Pues empezaremos Vale, la sala de reuniones Ha hecho al fondo Aquí no hay nada Otro de estos Esto no es la sala de reuniones Estoy perdido Y yo quiero jugar Al juego En sí Mira, este tiene redonditis Ah, vale Vale, está lo justo Al otro lado Pues ya sabemos Por dónde ir Por aquí Por fin Llegamos a la sala de reuniones O todavía no Y ahora otro charlote Claro Venga, dale Ahí está Bien Vaya Mario Luigi Pues a las que os informemos En la conclusión Al origen de la enfermedad Se hallan unos champiñones Que vendió Cierto mercader Imposible Champiñones Todo el mundo Ha contraído La redonditis Por culpa de los champiñones Sí O sea Champiñones Que comen champiñones Eso es un poco Como Canibalismo Champiñonil Venga, dale Dale, dale No estoy ni leyendo ya Ya es Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Venga Empieza Ahora Bowser Me he tratado Como un villano cualquiera Que he hecho yo Para meter algo así Pues Liar la parda Cada vez que sales En un En un videojuego De Mario Que es lo que has hecho Venga Yo quiero empezar a jugar Ya llevamos 10 minutos Yo quiero empezar a jugar Vale Hay que matar Vale Que venía a ayudar Y por culpa del Mario No Ahora Ya empezamos a jugar Esto es lo que quería yo A ver Mario Sí A ver Venga, vale Selecciona salto Y lanzo Y lanzo un ataque Toma Vale Y ahora Ya Ya he hecho Todo eso Así Hasta que Espero poder decir esto Que lo voy a dar Todo el rato Hasta que acabe con él Cuántos puntos tiene Este hombre Cuánto, cuánto Tengo que estar así Y el Luigi Mírale ahí Echándose la sista A ver Puedo elegir Aceptar Vale No No molesto Cancelar Pues nada Así Nos podemos tirar Toda la noche Todo el día Toda la tarde Depende cuando estéis viendo el vídeo Pero nos podemos tirar Mucho rato Bueno Bueno Pues Sabéis Lo que os digo Que Me voy a empezar a despedir Porque No hay mucha Llevamos 12 minutos Y Es un juego de RPG Como veis No es Típico de Mario Pero A ver Voy a dar más teclas Hay el icono objetivo Ha sido el rato Ha sido el rato Como no puedo parar Lo de Lo vamos a hacer aquí No sé si se ha quedado Pillo en el tutorial Pues nada Como siempre Gracias por ver el Vídeo Espero que os haya gustado Yo me quedo aquí Dándole toñinas Al browser Hasta el infinito Y más allá Como decía Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al me gusta También podéis comentar Tanto los comentarios Como vuestros amigos Para que se pasen por el canal Vosotros también os podéis pasar Por el resto de vídeos Del canal Compartir este Y otro de mis vídeos En vuestras redes sociales Y suscribiros Si no está suscrito Como siempre Dejaré Tanto El enlace Al emulador Como a la ROM En la descripción Nada más Ahora sale mi Keko avatar Y se despide Así que Muñeco Propagar La palabra Desde la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito Chau Y Chau 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 Chau